Pues estas son algunas de mis plantas suculentas, con quebrillas de varias especies, agaves, calancoes, calanchoes, viznagas, agurtias. Crásulas, entre otras. Muchas apenas son pequeñas, entonces irán mejorando con la edad. En este lado tengo otra, otra jardinerita. En este lado tengo otra, otra jardinerita. Una muscularia deltoides, una de mis favoritas. En fobias, crásulas. Aquí pues son puras plantas jóvenes, pero ya grandes se vean. Así pues son.